¿Sabe quién llegó? La alegría de los carnavales Llega con los apasionados del folclor Y Anali Ocas La encantadora del carnaval Con producciones El Cumbe Y el estudio de grabaciones Mari ¿Qué te ha pasado, mansito? ¿Qué te ha pasado, mansito? ¿A quién no me quieres ver? ¿Qué ya no me quieres ni ver? ¡Bailando! ¡Bailando! Ase era por el que ya tiene Ase era por el que ya tiene Ase dormoncito en tu poder ¡Ese dormoncito en tu poder! Eso nada me interesa Eso nada me interesa Nada yo tengo que perder Nada yo tengo que perder A veces viste llorando, a veces viste llorando Solo yo te quisiera ver, solo yo te quisiera ver Salud, salud, Carlos Ferenc, Marcián Chávez, Félix Chávez y Concepciones Chávez Mi corazón lo que siente, es mi corazón lo que siente Es que yo se siente en mi poder, es que yo si te pueda tener Gritar a los cuatro vientos, gritar a los cuatro vientos Es que yo te tengo en mi poder, es que yo te tengo en mi poder Hay un amor, 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 amorcito engañadora Te queda, te adora, dices, solo me cansa, te doler Hay un amor, 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 amorcito engañadora Te queda, te adora, dices, solo me cansa, te doler Hacia bailar, segundo, Asunción y Pedro Mandilla Hay un amor, 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 amorcito engañadora Te queda, te adora, dices, solo me cansa, te doler Hay un amor, 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 amorcito engañadora Te queda, te adora, dices, solo me cansa, te doler Nos vamos a Paiján, Santos Valencia Así estrellita de Cochapampa y Chapulín del Perú Dale Carlos Coronado Fabiola Castope y su engreída Cintia Coronado Maxi Tafur Orfelinda Tafur Nos vamos a Guambocancha María Terrones y su mamita Arriba de tus comiraflores Cosento así, cosento así